Voy a hacer el spam 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 五対 Bueno le voy a hacer el spam Linus Ni que tal todo elytt No, no vc Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay gente de arriba. Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Necesitas ayuda? Ok. Mierda. Se me ha morido. 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 Pero pon ahí, ¿no? ¿Vale? ¿De verdad? ¿Me vas a dejar solo? Tienen colegio y no les dejan entrar A estas horas En el segundo día Vamos a saltir Una fuja Una fuja ¿Qué es una fuja? ¿Qué es una fuja? Explícame ¿Qué es fuja? Quiero saber Quiero tener más vocabulario Por favor ¿Es una fuja? Es marroquí Seguro A ver cómo ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora es tú que me mata Y ahora es tú que me mata Me muere Me muere Acuérdate que te maten Acuérdate que te maten Seguro Sí, 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 no lo he probado bien No son las perras No son las perras ¿Tiene 50 o cuánto? ¿Por qué no tenía tiempo? ¿Pero seguro que funciona? Mira No, Netflix no es a la serie No, Netflix no es a la serie Bueno, quizás le han metido hace unas semanas Pero No sé Puede ser El punto donde es Bueno Claro, obviamente No conviene si es que Hay otras páginas En las que puedes ver Está muy lejos Está muy lejos Sí, ahí Hay otras de acá Hay otras de acá Ah, atrás de la bahía De una de las bahías Ahí Y atrás de las bahías Con salas de la casa A ver A ver ¿Dónde? 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 ¿Por qué parte en específico? ¿Por qué parte en específico? Es que lo dije Muy profundo Cosa que los muertos no entienden ¿Por qué puedo y por qué quiero? ¿De verdad? Sí, sí ¿A que sí? Sí, sí Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Puta madre A verdad No le dispare a ese bombón Ah eres un huevón Solo los sordos no se enteran Pero perdón, ¿dónde está? A ver, no le veo No le veo Pero ¿dónde están? Oye Hay una Sí, la chica, ¿no? Si no me equivoco Me lo revento a mí, güey Pero esa no era la que vista No, no, aquí está, aquí está, aquí está Tú, cuérdate Ups, me confundí Concha tu madre ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Cuándo escudo tiene esa perra? Le he dado todas las balas Creo que ahora cuánto le he dejado Le he metido todas las escopetas que he podido Se ha quedado 94 Le he quitado todos los disparos Todos los disparos que escuchaste Que disparé Todos les di Y no se ha muerto Y míralos Que estaba en media distancia Y luego se alejó Madre mía Me debió haber tomado el mini escudo Me debió haber tomado el mini escudo Si no, no me ha matado Fui un tonto Mi culpa Puede haber sido win Sí, pero yo dije Pues Todos los impactos que le di Pues Le di Y No, no, no Que no se ha muerto Por eso Yo Todos los Puedes ver al directo Y va a ser Que todos los Que disparé con la escopeta Le di No fallen ni uno solo Igual No me jodas Luego disparé con Luego disparé con Con el arma Y se me acabaron las balas Yo no sé cómo te mató ¿Ting? Ay, ¿por qué no con arma? Seguro Era victoria por tu culpa Tu culp, mire Tu fallas balas Esto queda ser mi mayor Morto hambre Morto hambre Morto hambre ¿Estás alti? ¿Por qué iban los noobs? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya comenzó Tiene una noobs, mire ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya comenzó, ya. ¿De verdad? ¿En qué capítulo vas? Pero hoy es una temporada, o sea, va a salir una temporada. I don't know. Joder, no puedo subir. Joder, me he caído. ¿Dice que hay más gente? Madre mía. ¿De verdad? Madre mía. Y ahora esto que es fake. ¿De verdad? 100%. No, fake. SubtítulosDAY No hemos looteado todo wevon Seguro Seguro El concurso Ojo Muerto Acá hay escudo Acá hay mini escudo, toma Mentira, vamos Que mire esa cara que me lleva haciendo No, no, no No, no 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 No, no, no No, no 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 con cual pero no pasa nada porque el darbar es un crack el brasil es un crack mis vendas dios mio era mia 10 vendas por un botiquín son 15 vendas tonto ojo mira ah tenemos que regresar ahorita venía la gente que se tilt derecha aca pero esa ya he comenzado a abrir fuego sin mi sin mi autorización heridos supongo son pollitos muerto dios mio cuida con otra gente que cae una granada gracias por dos que son los que están allá no ya fácil ya se curaron pero tengo que llevar las vendas ahí vienen ahí están hijo de puta hasta luego muerto GG ya te vas madre mia vamos a ver la serie acapec ya dale dale pero no me sale como ver ay espérate espérate venga aparte capítulos información ver compartir a ver ya aquí está el capítulo le doy el primero ya ya lo apreté capítulo 1 a ver me sale cast 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 subs 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 y ahora que hago ya estoy en capítulo 1 ahora pongo donde dice play el botón de play alguien me quiere escuchar pero eso ¿dónde sale? achu a ver es que soy tonto pero tienes que explicar mejor cuerpo muerto a cualquiera a ver esta página no se ha encontrado a ver con qué a ver vamos a probar esta a ver si se encuentra ojo hermano pues esta me ha mandado una página de ropa a ver que más entramos aquí a ver y se me apaga el celular 2000 lince ya me ha metido virus ya te han muerto pues pues nos vemos en tu casa ¿cuántas partidas tienes jugadas en el squad? en el squad mana de foto y te creo si mana de foto y te creo que tienes 300 si si mana de foto si mana de foto de que si mana de foto por eso mana de foto mana de foto me mandas y te digo nuevito me te mando son 500 si si por acá es imposible ¿cuántas horas llevas jugadas? es imposible que solamente lleves 300 llevo 118 horas y llevo 500 no ni cagando es imposible porque porque no no puedo jugar tan pocas partidas en 70 horas es la división no más solamente es la división no divide es que divide es como si una partida durara no no pues ni cagando una partida durara una hora madre mía cuando las matemáticas te te exponen madre mía sí sí te creo máximo dura 20 minutos 25 a lo mucho es que son muy camperos las matemáticas son expuestos chico mándame foto y te creo ahhh incidencia bueno yo también me voy si tú también te vas si si tú llevas en este cuenta desde que comenzó la primera temporada yo me cambio de cuenta y todo al principio al principio en la primera temporada ya ya en ese ya está en otra cuenta bueno si si después me manda foto cuando carretos se vean 56 que bueno ¿Y cuántos kills llevas? Sí, sí, dos mil en trescientas partidas, ¿no? Sí, sí Si un número de tres cifras va a ser dos mil, ¿no? Dos mil Doscientos veintinueve Bueno Pues ya, lo que sea, ¿cuántas kills llevas? Dos mil exactas Seguro Bueno Ah, pues esto es otra cosa, pues conche de tu madre ¿De jugadas o de kills? ¿Y cuántas partidas juegas? Bueno Es como que te hagas dos bajas por partida, normal Te creo Y en total tienes dos mil Y en total tienes dos mil ¿Por qué tan pocas? Y en total tendría Mil ochocientas Si cuento las de Systems tendría más de dos mil quinientas Si cuento más la de Systems tendría más de dos mil quinientas Pero igual mataba Bueno Ahí entraré un día y veré ¿En Systems en total? ¿Más de trescientas? Porque tenía setenta horas de jugadas Si me equivoco No, no Más Como todos los modos de juego Madre mía Y estar dando mejoras en construir Bueno Bueno pues De mi directo Hasta luego chicos Ya sé que Darkkar me está viendo No me estaba viendo ¿Ah?